¿Fornite en un minuto? Bueno, mejor dos Fornite, Fortnite, Minecraft en HD Como cojones lo quieras llamar, es el último juego de Epic Games en el cual tiene Salvar el mundo, que a nadie le importa, aunque yo lo tenga y lo juegue Y... el Battle Royale Y os preguntaréis, ¿qué es el Battle Royale? Para esas personas que aún viven en el 1957 El Battle Royale es un modo en el que 100 personas van a una isla a pegarse con diferentes tipos de armas Y el último será el ganador A diferencia de nuestro Royal, en este se pueden construir paredes, suelos, rampitas y una malita pirámide Hay gente que se aburre mucho Apareces en el lobby ¿Y qué es el lobby? dirás Buscar la puta Wikipedia Que me enciendo, coño Bueno, apareces en el lobby, donde puedes hacer lo que te salga de la polla Como por ejemplo, ver cómo los demás lucen sus skins porque son ricos y tú no Tú eres pobre, estás en una esquina llorando Cómo bailan con esos bailes de pago y tú no, porque eres pobre y sigues en la esquina llorando Y todos a bailar Y tú mientras te preguntas ¿Cómo se puede ser tan pesado? Mientras lloras en tu esquina Por fin entras en el juego y caes donde quieras Pero da igual, porque vayas donde vayas siempre estará ese cabrón con la escopeta forjada del mismísimo limpo Y tú simplemente vas con tus vendas ricas en vitamina C y D Vuelves a empezar la partida y cuando por fin consigues esa escopeta que llevas observando desde que te lanzaste el puto bus Porque sí, te tiras de un bus que vuela Tremendo borrazo los de Epic Games tú Dispararás a alguien pensando que lo matarás de un tiro en la cabeza Y... ¡No! Solo le quitarás 9 de vida y se estará riendo de las cosquillas que le has hecho Y tú saltarás con la esperanza de que a él también le escupa plastelina en la escopeta Pero... Te disparará en dirección Narnia y te dará como si te hubiese metido el cañón por el ojete Y... Me estoy cansando ya, eh Y por último hay otras actualizaciones esas ricas, sí Actualizaciones de 3 años de espera que meten cada 2 putas horas Y dirás, tío, meterán a Jesucristo en estas actualizaciones Valdrá la pena la espera Pero en realidad solo meten mierda que nadie usa Como por ejemplo, un arbusto de mierda Pero aunque estaba pensando Epic Una pistola de mierda con silenciador Una bola para que baile, sí, sí Como si esto fuese una discoteca Esta mierda no sería Y hasta un puto carrito de la compra para subirte en él y hacer la compra con tu abuela a ritmo de... Voy a matar a Mo... Y a pesar de todo esto, tú seguirás jugando Porque esta mierda es más adicta que la marihuana en época de exámenes Y cuando te quieras dar cuenta, tendrás 40 años Estarás solo Sin amigos Sin familia Y sin abuela Porque te la habrás dejado en el puto mercadona que meterán en la próxima actualización ¡Joder! Haga clic en el puto botón de suscribirse para recibir una supahita en la visita 100% fuera de virus ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!